Doctor, buen día. Hola, buen día. Pero espérate que el micrófono se lo dieron a otra persona. No te olvides. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buen día. En principio, consultarle sobre el déficit fiscal, cuál es la importancia que tiene y de qué modo se revierte. Mire, en los últimos 60 años Argentina tuvo el Estado, todos y cada uno de los años, bien medido, por ejemplo, si lo puedo hacer, todos y cada uno de los años por déficit fiscal. O sea, no te ahorramos ni un año. Bien medido el Estado, en los últimos 80 años, en los 80 años de cadencia, siempre tuvo un gasto público excediendo a los impuestos. Para contestar tu pregunta, primera cosa es esa cosa. Segunda, o sea, no hay duda, no hay duda, al revés de lo que nos dice la clase política tradicional, que la causa de la crisis no es el ajuste del gasto público, sino justamente el exceso del gasto público. Segunda, la presión impositiva, los impuestos que paga la gente, los impuestos que pagamos todos. La presión impositiva sobre el PBI en Argentina era de 15 puntos del producto en mediados de los 70, hoy, pero seguramente a 40 años después, ha pasado a 35%. La presión impositiva ha subido 20 puntos. Cuando la presión impositiva sube 20 puntos en términos de producto, quiere decir que ha creado impuestos, y ha creado más impuestos que todo el agua que tenemos que emprender. Entonces, el problema del déficit, claramente, no es que se recaba poco, sino que se gasta demasiado. Así que, sin duda, le hay que llegar al gasto público. ¿Cómo se reduce el déficit bajando el gasto público? Esta es la altura porque la gente no da más de pagar impuestos. Ahora, cuando vamos a hablar de la baja del gasto público, ahí nos enfrentamos con qué gasto bajar. Y ahí yo le diría, el gasto en el cual Argentina está muy, muy, muy excedido es el del empleo público. Por eso, yo dije, al principio, que hay que hacer una reestructuración o reconversión muy grande del empleo en Argentina. Empleo público, empleo privado. Previa, baja de costos laborales, aportes patronales y el entrenamiento. Apertura económica y evaluación, por cierto. Pero ahí no hay más. Esa es la única forma de hacerlo. Es despido, conformación, capacitación, baja de costos laborales. Porque algún futuro lo tenemos que dar a la gente, ¿no? Pero, para no caer en demagogia, como si está cayendo la clase política vieja, los más a los estudios, los que están compitiendo hoy por la presidencia, para bajar impuestos, que es clave, hay que bajar mucho más el gasto público. Y ahí, la medida clave es esa. Queda algo de subsidios económicos todavía. Queda más espacio para subir el tarifo, ahora ha sido congelada con este plan de gobierno de la gente de ayer. Pero, yo diría, el gran tema pasa por ahí. Buen día, doctor. Gracias por visitarnos, de verdad. Gracias. Yo soy abogado, así que les quiero preguntar, porque ustedes tienen la puerta abierta. Yo creo que la justicia en la Argentina es pésima. Y no va a haber inversión en la Argentina, como usted dice, sino... Nosotros somos operadores del Poder Judicial. Y realmente no existe previsibilidad. Bueno, al punto tal de que la corte que no paga ganancias, dijo quién paga y quién no paga. Así que, ya con eso, estamos listos, ¿no? O sea, lo que les pregunto es su propuesta, que usted la advirtió. Y además, como somos patagónicos nosotros, y en la última medición de desempleo, la Patagonia arrojó 24% contra el 32%. Y eso que está abandonada, no les voy a hablar de los potenciales que tiene. O sea, viene abajo del promedio nacional. Sí, está más abajo. Y eso es que la Nación nos tiene totalmente abandonado. Le pregunto concretamente... Pero no, pero ahora que usted dice abandonada, ¿por qué dice que la Nación no tiene totalmente abandonado? ¿Qué le pediría a usted...? Bueno, por ejemplo, eliminaron los belteros por exportar por el puerto de San Antonio, que es un 8% y eso incentivaría la actividad generadora de empleo virtuoso en su percepción, ¿no? Bueno, y yo no le digo que la banca... O sea, no hay un esquema que permita que este territorio totalmente despoblado, con riqueza de la que quiera, por el Estado de Ictí, por la petrolería, la gachita, nosotros somos los productores del gas y de todos los recursos energéticos más importantes, pagamos ahora casi sin subsidio. Bueno, ahí yo, para ir respondiendo a sus preguntas, así vamos a lograr, yo creo que, y esto lo he visto yo muy bien en los países que le encuentro, en Chile y en Perú, en Paraguay también lo estamos viendo. En Paraguay está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes y mucho mejor que nosotros, no todos, pero algunas sí. Por lo pronto, de todos los países de la región a mí me impresiona, países que hace medio siglo nosotros como argentinos orgullosos, que a veces tapedantes, lo miramos desde arriba, hoy la cadencia es tan grande que tenemos que evitar algunas cosas de muchos en los países de la región. En Brasil los delincuentes van presos. Acá los usamos para hacer campaña. No, yo creo Que más que subsidios La revolución en Argentina Sería otra cosa completamente diferente Bueno, yo le digo Apertura del comercio El sur argentino Con una apertura del comercio Donde el incentivo estuviera en invertir En lo que es la producción de energía Petróleo, agricultura Pesca Es espectacular Mire, Chile empezó Haciendo solamente cobre hace 40 años Hoy es de los principales portadores de San Don Cuando uno sale del comercio Durante un tiempo exporta lo tradicional En el caso de San Don Sería gas, petróleo, agroenergía Pero con el tiempo El comercio A usted lo lleva a diversificarse Tanto que produce cualquier otra cosa Después Yo diría Más que preocupar por los subsidios O reintegros Que son todo a corto plazo Todas cosas a corto plazo Que se pueden mantener Sin mucho costo fiscal Lo importante Es que la Argentina Toda se pale Y le reclame A los gobiernos Hacer otra cosa Basta del punto De la sustitución De importaciones Para generar empleo La Argentina Tiene la chance De generar mucho más empleo Si realmente Pusiera producir En lo que es eficiente Y esto no requiere De subsidio Ni reembolso A la larga Pero no inicialmente Todo es posible De seguir manteniendo O de manteniendo O de reimplantarlo Pero a la larga Ustedes mismos pedirían No hace falta Que el reembolso Para poder exportar Pero lo que pasa Es que la Argentina La exportación Es prohibitiva Con esta presión Impositiva Con estos costos laborales Con todo lo que es Costo importado En la maquinaria Por los altos Alanceles que hay para importar Con los sindicatos Que no tienen Y es medio difícil De garantizar Una producción exportada Y razonable Porque el mundo No te perdona Un incumplimiento La Argentina Todavía no puede Lograr La reinserción En la carne Por ejemplo Como consecuencia De todas las previsiones De Moneno En su momento Para exportar carne Sobre la justicia Nosotros creemos Que es clave Licuar el poder De comodoro Figo Para eso Hay 70 juzgados Ordinarios De origen nacional En capital federal Que están esperando La fusión Para licuar Esto no puede estar Agarrado Ya sabemos de dónde De 12 personas El poder que tiene Eso mismo Ninguno puede justificar El 10% De lo que tiene Es más que obvio Lo que pasa es que acá No hay que engañarse No hay que engañarse Porque no es fácil No quiero caer En decir Entonces Entonces No hay que engañarse Gracias.